A correr, a jugar En el cielo que Dios nos dio Nosotros con gozo En el cielo que el Señor nos dio Hablaremos a las flores con gran gozo En el palacio que Dios nos dio Volaremos con gozo en el aire En el palacio que el Señor nos dio A correr, a jugar De pleno en el cielo que Dios nos dio Nosotros con gozo En el cielo que el Señor nos dio Nadaremos en un mar muy bellante En el palacio que Dios nos dio Hablaremos con peces de colores En el palacio que el Señor nos dio A correr, a jugar De pleno en el cielo que Dios nos dio Nosotros con gozo En el cielo que el Señor nos dio A correr, a jugar De pleno en el cielo que Dios nos dio Nosotros con gozo En el cielo que el Señor nos dio 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 ¡Gracias! 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 Gracias.